La sede de UPyD en San Sebastián, donde han instalado el cuartel general y donde se encuentran, entre otros, Manu Aguirre y Gorka Maneiro. Aquí, desde que se han conocido los resultados, la alegría es constante, porque, según nos comentan, se han cubierto las expectativas que ellos esperaban, esos cuatro eurodiputados. Creo que, en fin, podemos estar satisfechos. Pasamos de un eurodiputado a cuatro y se confirma que UPyD sigue creciendo de manera sostenible en todas partes de España y esto para nosotros es muy importante. Por lo tanto, satisfacción, muy felices. En fin, vamos a seguir dando guerra en todas las comunidades autónomas, vamos a seguir creciendo en votos. El bipartidismo parece evidente que se hunde, es el fin del bipartidismo.